señores cómo están ustedes ya me conocen soy el tío gsm y bueno estamos estrenando este segmento para hablarles de los nuevos lanzamientos y los mejores equipos en el mercado equipos que obviamente nosotros vamos a tener disponible para ustedes a pedido usted se considera que es gamer usted cree que sabe de equipos con potencia equipos que pueden soportar un videojuego hasta que se le quemen esos dedos y se quede y bueno con los dedos quemados probablemente si lo sepas pero si no lo sabes te voy a contar sobre el pequeño juguetito que sacó nubia es el maravilloso red magic 5g lo ven aquí lo ven postproducción por favor ponme el teléfono acá este equipo como la mayoría de los teléfonos gamer no entra en la competencia de cámaras porque porque lo que quiere es darle la mejor experiencia a la mejor velocidad al momento de jugar pero sin embargo tiene tres cámaras bastante buenas yo quiero contarles las características más resaltantes de este equipo de la manera más sencilla por si no entiendes mucho el aspecto técnico pero si eres un gamer profesional o eres un técnico de la nasa o astronauta incluso bueno puedes conseguir más detalle en nuestra página web pero mientras vamos a hacerlo sencillo mi memoria es pésima por eso yo preparé acá mi libreto con los aspectos más resaltantes de este maravilloso equipo así que vamos a comenzar por la pantalla pantalla de 6.65 pulgadas 1080 x 2340 píxeles tiene un procesador snapdragon 865 de 2.84 gigahertz una memoria ram de 8 gigabytes o de 12 gigabytes e incluso de 16 gigabytes el almacenamiento interno vienen dos modelos de 128 gigabytes y 256 gigabytes este equipo no posee para expandir la memoria tiene una triple cámara una de 64 megapíxeles otra de 8 megapíxeles y una de 2 megapíxeles la batería es un pequeño monstruo de 4500 miliamperes el sistema operativo que trae fábrica es el android 10 hasta el momento esos son los aspectos más resaltantes y lo más básico de este equipo que te va a dar una experiencia de juego mira impresionante el equipo es bastante cómodo en las manos para jugar ya tuvimos la oportunidad de probarlo y bueno creo que es la competencia por no decir superior a otro equipo por ahí pero fondos continuemos cómo puedes hacer para obtener este equipo no los pides te lo traemos a pedido en máximo 20 días hábiles y los modelos que traemos es el de 128 gigabytes con 8 de ram y el de 256 gigabytes con 12 de ram solamente escríbenos contáctanos llámanos como tú quieras y bueno pide tu juguetito vale solamente tienes que escribirnos contactarnos llamarnos hablarnos hacer lo que tú quieras y pides ese pequeño juguete monstruoso que de verdad te va a hacer perder la novia oa tu familia de tanto jugar porque si yo lo tuviese ya fuese soltero todos los equipos que tenemos a pedido lo puedes conseguir en nuestra página web www.gsmpro.cl y si hay alguno que no esté allí publicado usted nos escribe y nosotros se lo buscamos y si no existe nosotros se lo creamos si te gusta este nuevo segmento sencillo pero calientito como el abrazo de tu abuela déjanos en los comentarios comparte el vídeo si sabes que alguien le interesa este equipo y bueno si efectivamente te gusta pronto vamos a estar sacando vídeos con nuevos equipos con consolas con televisores con helicópteros y probablemente también con naves espaciales porque ya se ven en la invasión ovni te esperamos por www.gsmpro.cl escriban a nuestro instagram nuestro facebook por donde tú quieras se despide el tío gsm adiós y